Hola a todos sean bienvenidos nuevamente al canal yo soy Jesus Geeksto y pues este vídeo en específico lo quería traer hace mucho tiempo pero por cuestiones y demás quise traerlo ahora para darles como una vista más general de todo porque Giuli empezó a subir esto hace un mes pero ya más adelante les voy a contar esto se hace con la finalidad pues de que el fan latinoamericano que por lo general esa mercancía vaya la japonesa no llega acá pues nos quedemos con algo con un bonito recuerdo de lo que de lo que fue y de lo que es Nanatsu no Taizai bien primero que nada he de decir que muchas gracias Giuli, Giuli es Dios, Dios es que Giuli se la aventó muy cabrón con esto ya había platicado con ella de sacar un vídeo acerca de esto me dijo que sí que todo chido entonces aquí abajo te voy a dejar los links bueno su link más que nada de twitter para que vayas a su twitter y ahí veas como aquí te voy a dar más o menos como un repaso un tutorial de lo que ha subido y todo como ya te dije esto de fans para fans sin fines de lucro no te va a costar nada la mercancía simplemente tienes que darle click descargar y listo y dice saludos mi nombre es Giuli Salamander, Giuli si estás viendo esto saluditos y estoy seguro de que tú como cualquier fan de la obra de Nakaba estás deseando que llegue la película Nanatsu no Taizai Cursed Be Light sin embargo algo que el fandom fuera de Japón siempre espera es el merchandising de la película así que para esta ocasión he decidido construir un fan merchandising dentro del fan merchandising hay de todo y se anunciará un artículo por semana hasta el día que la película ya esté disponible hay que pagar por esto para nada, todo es gratis y será accesible sin gastar dinero ¿cuál es el objetivo de esto? es muy sencillo el día que veas la película utiliza los hashtags la idea es subir nuestro apoyo a las redes sociales tampoco olvides los hashtags Nanatsu no Taizai o NNT que es la abreviación o 7 deadly sins así podremos demostrar que estamos contentos con esta última aventura muchas gracias por su atención y espero que les guste este proyecto atentamente Giuli Salamander y ya saben si tienen dudas vayan a su twitter aquí abajo te voy a dejar todo y pues la fan merchandising consiste en lo siguiente ella lo ha estado subiendo todo aquí en su tweet fijado prácticamente lo primero que subió fueron las entradas que ya están épicas o sea las entradas ya son una chingonería y aquí están las muestras de cómo se ven las entraditas que se ven como si fuesen las de Japón eso está demasiado cool, está muy 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 cool después subió las cartas o las podcast las podcast y pues son estas aquí abajo también va a dejar la demostración obviamente miren aquí dejo hasta un videito para que pues pues se pueda ver pero son estas son postcards y pues están muy es que Dios está muy cabrón esto está muy 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 cabrón después oh atención the first article since packnats since I've found merchandising items oh también subí aparte ok va a subir otras tres cositas aparte los posters los posters de los pecados en un estilo simple y aquí dice primer miércoles de anuncio espero que estén preparados para esta pequeña guía ingresar a la carpeta bueno como en cada artículo ella deja una guía tanto en inglés como en español porque sabemos que pues el fandom de nanatsu no taizai es muy diverso y hay gente tanto de habla inglesa como de habla hispana y aquí podemos ver esta oye se ve muy épico Dios santo se pasó de lanza a giulie o sea se lució se lució el tercer artículo son los posters de se busca pero con la temática de obviamente de nanatsu no taizai curse at be light como ya lo dije aquí te deja las instrucciones como lo tienes que imprimir a donde tienes que ir con que tipo de papel esto con la finalidad pues de que se vea chido de que salga bien y no solamente lo imprimas en una hoja blanca que también es válido pero para que se vea un poco más pues si chido o sea que se vea deluxe por así decirlo pues te deja las instrucciones con que tipo de papel y demás cositas y aquí está el ejemplo y con un pequeño este van asomándose ahí al lado no carga la imagen aquí está aquí está el pequeño van y aquí está la es que se ven muy perros se ven muy perros y pues el segundo anuncio de los miércoles fue un collage de los pecados obviamente también aquí va a estar todo 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 insisto vayan a ver este hilo que está muy interesante y vean aquí está toda la mercancía fan mercancía por cierto y lo último que ha subido es los calendarios y los separadores de libros dios el calendario se ve épico a ver vamos a ver donde los vi lo vi hace ratito hace rato yo estaba flipando vean aquí está el calendario y aquí están los separadores del libro y pues también puede funcionar obviamente para los mangas pero aquí está toda la mercancía supongo creo que queda un miércoles de anuncio entonces el próximo miércoles termina ya esto porque ya se ya se sale también la película la semana próxima y pues solamente hay que estar atentos nuevamente muchas gracias a Yuli por todo esto que hizo toda esta toda esta locura porque es una locura hacer todo esto muchas gracias Yuli aquí abajo les voy a dejar su twitter para que vayan y la sigan y se vean todo esto en caso de que quieran alguna cosita de la fan mercancía que está muy muy interesante y pues nada espero el video te haya gustado si es así por favor dale like suscríbete y compártelo con tus amigos que me estarías ayudando muchísimo aquí abajo te voy a dejar todas mis redes sociales para que vayas y me sigas para que vayas y lees like y todo lo que se hace con respecto a las redes sociales te dejo también el twitter de Yuli Salamander para que vayas a ponerte al día con todo esto de la fan merchandising y pues nada nos estamos viendo hasta un próximo video adiós gente cuídense mucho bye bye y y ¡Gracias!